¡Hola! ¡Soy Raquel! Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un mini álbum, no sé si tan mini, con estos papeles de Simple Stories. La colección se llama Simple Vintage Botánicas y yo tengo los wasi tapes, que no sé si los voy a utilizar, pero bueno, es la materia que tengo, la colección de 6 x 8 pulgadas, unos 20 x 15,5 más o menos, que son 24 papeles, dos hojas de cada diseño y tengo en tamaño 12 x 12, cogí esta suelta, que es muy vintage, con tipo botánico y con las flores por detrás. Y luego también cogí las tarjetas, que es una hoja también por la parte, o sea, es una hoja suelta, entonces tienen decoración por una parte, y aquí tenemos las tarjetas de 3 x 4 pulgadas, o más o menos 7 y algo por 10, o 10 y medio, que son súper bonitas, no son las mismas que las que aparecen en la colección, pero ya les digo que no sé muy bien cómo las voy a utilizar, porque son pequeñitas, ¿vale? Entonces también me cogí más grandes, las de 6 x 4 pulgadas o 10 x 15 aproximadamente, y tiene cuatro horizontales y dos verticales, ¿vale? Estas son las verticales, súper bonitas también. Y aquí un fondo liso verdecito, con puntitos, con linarcitos. Cogí también, esto ha sido en varias compras, yo lo que voy encontrando, esta colección es del año pasado, pero esta han sacado una muy similar, si os gusta este tipo de papeles de Simple Stories, tienen como dos colecciones, una más moderna y una vintage. Entonces, han sacado algo similar, creo que un poquito más vivo los colores, pero también con florecitas, mariposas, muy primaveral. Y entonces yo cogí aquí, son unas pegatinas, todo esto es una sola pegatina, ¿vale? Entonces yo lo que seguro haré, si las utilizo, es despegarlas, pegarlas en cartulina y recortar, porque a mí no me gustan tanto las pegatinas como los diecards. Vale, ahora os voy a enseñar las páginas de 6x8 pulgadas. ¡Gracias! Una de las cosas que tengo claras es que voy a hacer una cascada con esta hoja. Entonces, esto se va a perder, porque voy a utilizar cartulina, como os había dicho ya, y voy a cortarlo ahora y lo reservo. Para hacer la encuadernación, lo tengo que ver ahora porque las páginas van a ser simples, estoy usando la misma cartulina del último proyecto, cartulina hexaconta de 270 gramos, os dejaré el enlace de esta y de Clairefort. Tenga la que a mí me gusta, pero que no he podido comprarla ahora. Vale, entonces voy a hacer espina, quiero que el centro esta vez tenga 1,5, ¿vale? Entonces, así puedo poner un encuadernador bonito o decorar un poquillo más el centro. Vale, entonces, sería 1,5 para el centro y las alitas de 1,5 cm. 1,5 cm o incluso 2, para ser más cómodo le voy a poner 2. Entonces, sería, para la espina central, sería, con la regla marcamos a 2, 1,5 cm y 2. Entonces, para la segunda espina, hacia afuera, tenemos la central, vamos a por la segunda y haremos una tercera. Entonces, os digo como lo calculo yo, 2 cm de la alita, 1 cm de separación entre páginas, el tamaño de la espina central que es 1,5 cm, otro cm de separación de las páginas y los 2 cm de las alitas. Entonces, esta mide 7,5 cm, la primera medida 5,5 cm. Ahora ya sabemos que la tercera, si queremos respetar las medidas, debería medir 9,5 cm. La voy a marcar así, tal cual, en global, y luego os digo, hemos dicho 9,5 cm. Vale, esa es la tercera. ¡Uy, qué barbaridad el lomo! No, el lomo es más pequeño, vale, ahí. Entonces, de estos 9, esta es la anterior, ¿vale? Y de estos 9 sería, ya decía yo que era muy grande, 2 cm de alita por cada lado. Luego tenemos un centímetro de separación de las páginas y el tamaño de 2,5 cm, a ver... Y aquí tenemos nuestro centro. ¿Vale? Este es el espacio central, que es el mismo que este. Luego tenemos aquí espacio entre páginas y las alitas. Ahora lo voy a enseñar de cerca. ¿Lo veis? De todas maneras, lo sencillo es, ya os digo yo, 5,5 cm, 7,5 cm y 9,5 cm tenemos que cortar. Y ahora vamos a plegar. Y las pegaremos entre sí, quedarían así. Para reforzar la espina, ¿vale? Cada una de ellas por separado. Porque yo quiero que esté reforzado lo que es justo el pliegue, no tanto la parte de detrás. ¿Vale? Entonces voy a marcar como un centímetro menos por cada lado del tamaño del tibet con respecto a la cartulina. Y este por aquí. Y los voy a pegar por detrás con taki. Y en cuanto estén pegados los voy a dar forma, ¿vale? No voy a esperar a que seque. Ah, creo que vendrís aquí a las juntas. ¡Gracias por ver el próximo año! Ahora para las páginas voy a utilizar 6 páginas, 6 cartulinas De 21, que es el alto, que me cabría bien el papel decorado ¿Vale? 21 por 16, que es lo que necesito de ancho Este trozo que queda es un poquito más pequeño Pero lo utilizaremos para hacer bolsillos, solapas o para otro proyecto Que no se tira nada, pero no puedo cortar la página más pequeña Porque todavía tendría que estrechar el papel decorado Ahora pegaremos las piezas de la espina entre sí Tenemos... Vamos a pegar sobre el papel tíbec Después ya veremos el arreglillo que le vamos a hacer ¡Gracias! 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 Y para colocar las páginas, como veis aquí Lo que voy a hacer, bueno, lo que he hecho es entintar un poquito el canto En el color rosa que voy a utilizar Así disimula el papel tíbec Y luego le voy a poner por la parte de color crema que se vea Y la capa china por detrás ¿Vale? De esta manera Ponemos pegamento Lo extendemos bien Sobre todo por la parte del lomo Apoyamos Entramos y pegamos Y ya está Rectificamos aquí para que se vea lo menos posible Y ya tendríamos otra página pegada Pero tiene que estar muy bien pegado para que no se despegue Ni queden bultitos Ni nada Por eso extendemos muy bien el pegamento Y por eso estoy usando el taqui en vez del nubo Que sabéis que con el nubo se pone menos pegamento normalmente Pones cuatro gotitas y ya te lo deja todo pegado Pero no te deja toda la superficie pegada Entonces aprovechamos Y lo pegamos bien Pero en esta pestaña solo Espero no estar haciendo demasiado lío Esto es una cuadernación en U normal Solo que como no tengo A3 Pues con el nubo de la 4 hay que hacer unas poquitas viguerías más Y luego encima esta cartulina pues no es la mejor del mundo A ver, no está tan mal Son tapas de cuadernal Pensadas para estar en recto Solo que como me gustan la textura cuero Para Para los proyectos Y las cartulinas más Y similares son carísimas O sea 50, 60, 70 Unir una unidad Y yo uso cartulinas Pues mira Un montón Así que Pues Hay que inventarse cosas Más divertido Vale Y la última Bien pegadito esto Un momentito Que le damos con la pegadera Para que si aún queda pegamento Esto está un poquito de aguardillo Ya sabéis que yo con el pegamento y las manos Pues Se me va un poquito Pero prefiero usar para esto Los dedos En vez de la brochita de silicona Que va genial Para superficie grande y todo eso Pero me gusta extenderlo Como que más preciso Más Controlamos Controlamos mejor La cantidad de pegamento Y todo Vale Y ahora la última página Y así de bien nos queda Tenemos una cuadernación en un Un poquito más laboriosa Que estuviéramos una tres Pero Nos conformamos Vale Pues nada Sigamos En esta primera página Vamos a hacer un bolsillo Con forma Aprovechando una de las pegatinas Que tienen un poquito de forma curvada Aprovechando una de las pegatinas Aprovechando una de las pegatinas Y así de bien nos queda Aprovechando una de las pegatinas Y así de bien nos queda Gracias. 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 Para todos los bolsillos voy a hacer una tarjeta de esta manera, marco encima hasta donde quiero que llegue y cortar y entre las esquinas y entintar. Haré otra página igual que la primera con una pegatina curvada pero esta vez sobre el papel decorado no, sobre cartulina directamente. Gracias. 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 Para darle holgura a los bolsillos solo hay que hacerles unas pestañas de pegado de un centímetro y medio todo alrededor, bueno tres de los lados para que puedan caberlos más de una tarjeta. Gracias. 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 Voy a comentaros un poquito las medidas como las he tomado para que podáis hacer vuestro proyecto como más os guste, a las que no sepáis, pero entonces nuestra página tenía 21 centímetros de alto y yo quiero que se vea de bolsillo la parte superior unos 5 centímetros, entonces he cogido una 4, lo he puesto en horizontal cogiendo la altura de 21 centímetros y al final me ha quedado de alto total de 17,5 centímetros aproximadamente menos, bueno 17,5 centímetros por, perdón, 17,5 centímetros de alto por casi 19 centímetros de ancho. Y entonces todo alrededor le he hecho unas pestañas de 1,5 centímetros para pegar y aquí en la esquinita una vez he hecho el bolsillo le he hecho el corte con la escalope y luego he cortado hacia los extremos, ¿vale? Para que nos mantenga la forma del escalope. Entonces voy a enquentar, voy a pegar el papel aquí arriba y luego encima de esto y luego la tarjeta como quedamos. Si quisierais troquelar el bolsillo pues es el momento de hacerlo, si queréis hacer algún adorno o lo que sea. ¡Gracias! 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 He hecho un bolsillo en la parte, en la última página, igual que el primero, con su tarjetita y todo, y entonces os he explicado la segunda página sobre esta. He pegado el papel al revés y me ha tocado arrancarlo para poder pegarlo bien aquí. Vale, entonces lo que os quería comentar es cómo podríamos arreglar, se puede hacer de muchas maneras. Como esto es un estilo así un poquito vintage, he entintado de nuevo, he quitado los trojitos de papel y podríamos pegarlo el papel ajustado. Pero igual se nota un pelín. Entonces, otra opción sería, por ejemplo, seguro que hay más, es hacer un bolsillo de ojal completo de toda la página. Con lo cual, pegaríamos una página exactamente igual, dejando el margencito del doble de la página, eso sí. Entonces, marcaría por aquí y tendría un ancho de 15,8. Entonces, voy a cortar en tintar y ya la vuelvo. ¡Gracias! 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 un vídeo en el canal en el que explico cómo hacer, bueno, a mi manera, pero correctamente los bolsillos de ojal, y ahora habría que poner una base más de cartulina con la misma forma y vaciar el bolsillo. Yo no lo voy a hacer en esta ocasión porque no quiero que tenga más grosor la página, ¿vale? Y de todas maneras mi tarjeta no va a ser tan grande como la abertura, con lo cual va a entrar y salir perfectamente. Entonces ahora cuando esto esté seco voy a hacer la abertura, la voy a decorar y ya está, ¿vale? He cortado una tira de cartulina y la he entintado de 2 centímetros de ancho por 19 de largo y lo voy a pegar más o menos en recto sobre esta línea que es mi guía, ¿vale? Y luego haré una abertura de unos 3 milímetros en medio que vaciaré y eso será nuestra abertura. Y luego lo pegaremos a la página, pero solamente por la parte superior, o sea, la parte exterior del bolsillo, ¿vale? La parte esta de aquí y todo el caminito, aquí nada porque si no, no tendríamos bolsillo. Todo por el bordecito aquí y aquí. ¡Gracias! 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 Para esta página vamos a hacer un bolsillo con holgura que era tapado por una solapa, bastante grande, pero sin llegar a la espina, ¿vale? Entonces nos cabrán un montón de fotos en una sola cara porque añadiremos una tarjeta simple y una tarjeta Adobe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso lo vamos a hacer. Gracias. Y... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video